Hola muy buenos días a todos y yo voy a enseñar cómo descargar e instalar Temposter 2 para Wallerine Edu y es un mod de Minecraft para la 1.5.2. Bueno lo primero que tendréis que hacer es iros a esta página que es doble y se descargará el mod. Os dejaré la descripción en el vídeo de cómo instalar Forge API para Wallerine Edu y bueno, seguimos con el tutorial. Cuando se haya instalado Forge API ponemos, le damos ir derecho al mod, copiar o cortar, nos vamos a vuestra carpeta .mikers o usuario control y h, le damos a shift .mikers, enter y ahora le damos a mods, lo ponemos y ya está, ¿vale? Lo único que hay que hacer es instalar Forge y poner Team Foster en la carpeta mods. Y bueno, esto ha sido todo, espero que haya gustado el vídeo. Por fin me puse en el internet Orange y bueno, ya me podéis pedir lo que sea, algún mod, alguna aplicación y veré si se puede o no se puede. Y bueno, no dudéis en darle like si te ha servido y si no, pues deja un comentario del problema. Y bueno, adiós. Gracias. 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 Gracias.